Bueno, hola chat, hola papus, hola a todo el mundo, el día de hoy pues como ya vieron el título, vamos a estar aprendiendo a jugar Brawl Stars, así que bueno, pues no sé, ya saben que hice un video donde jugué Brawl Stars por primera vez, y pues no recuerdo muy bien, pero creo que me fue bien, jugué con Slick, así que bueno, el día de hoy vamos a ver cómo me va, porque ese video lo grabé hace mucho, o sea, hace mucho, de verdad hace mucho, y bueno, vamos a estar jugando, así que a ver qué tal nos va, ya tengo el juego aquí, así que bueno, pondré mi cámara por algún lado, no sé, así que bueno, aquí tenemos el juego en cuestión, tengo una skin de Colt, creo que sí es Colt, que es el Brawler que me gusta, ok, aquí tengo varios, lo puedo mejorar, creo que si lo mejoro, se aumenta la dificultad o algo así, así que no debería, ok, ahí está el primo, bueno, como digo, creo que la dificultad está... Ok, no, la dificultad aumenta cuando los mejoras, así que bueno, ok, vamos a jugar una de fútbol, vamos a jugar una de fútbol, ahora que bueno, está una colaboración con Godzilla, al parecer, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va, Eh, ok, tenemos a Sabana y Julio, Julio nos va a carrear, eh, atentos, Julio va a ser el carry de la partida, a ver, empezamos, aquí vamos a matar a este, fuck, me quedé sin males, me va a matar, ok, soy buenísimo, bueno, ok, tienen a la vieja esa que saca un puto oso, ok, Julio no nos está carreando, eh, aviso que Julio no nos está carreando, Aquí viene el oso por mí, eh, bien, tenemos portero y es Julio, eh, atentos, hablé antes de tiempo, uff, ok, tengo el balón, tengo el balón, tengo el balón, atentos a este golazo, eh, Cristiano me enseñó, Cristiano me enseñó, ok, no me vas a dar, brother Ok, soy buenísimo, ok, mate a dos, creo, no, mate a solo uno, me había emocionado, pensé que había matado a dos, ok, este partido va a estar bueno, al parecer, no sé con cuántos goles se ganará, ok, me papearon, Ok, me pone un emote, ¿qué me pone ese emote, bro? Si soy mejor que tú, ok, sabana, noto, sabana es el bicho, literalmente, o sea que, a ver, oh, fuck, ok, me balancearon, eh, bueno, ah, fuck, ok, no sé dónde está el balón, ah, Ok, mate a uno, easy, ok, ese lo voy a matar y le voy a poner un emote, eh, oh, fuck, me voy a alejar porque si no me van a papear, ok, me lo papeé así, ok, le quería poner un emote, es que ese es tóxico, ese es tóxico, así que bueno, Vamos ganando, así que, ok, quedan 30 segundos, así que Julio la lleva, cuidado con Julio, eh, atentos con Julio, ok, Julio, no sé dónde está Julio, ok, les dije, Julio iba a cargar, ganamos, ok, ¿te lo has pasado bien? Obviamente me lo pasé bien, bueno, nos acaba de salir uno especial, así que, es como un cofre, me imagino, como 10, no sé si ya lo dije, hay como unos cofres o algo así, que, bueno, especial no sé si sea bueno, yo creo que no, bueno, creo que no era tan bueno, ok, y ahora vamos a jugar una partida de supervivencia, que este modo me gusta mucho, es como un Battle Royale o algo así, así que, pues, pues a ver qué tal nos va, Ah, ok, salvese quien pueda, ok, Sonic.exe, estamos, estamos un poco jodidos, eh, porque vamos contra Sonic.exe, ok, vamos a destruir esta cosa, estos no sé si te hacen más fuerte o no sé, ok, no, van a patear Ok, como vaya uno por ese, lo maten, ok, puto Cactus lo acaba de salvar Ok, esto es bueno, eh Ok, papeamos a uno, a Michal, Michal, ye ye Ok, quedan 3 Fuck, solo tengo dos cositas y, ya digo, o sea, no sé si eso te hace más fuerte o no sé qué te hacen, y creo que necesito agarrar más, porque por algo están, ¿no? Obviamente Ok, ya vi uno por aquí a la derecha Ok, solo queda Josefa Ok, Josefa se ve pro, eh No sé dónde estará, tengo miedo Josefa, ¿dónde estás? Ok, la veo Papeamos a Josefa, Josefa Ulti, ulti, ok, ganamos Ok, te lo has pasado bien, sí, me lo he pasado bien Josefa casi nos papea, pero al final nos la hemos papeado, eh Uff Ok, más copitas Ok Eh, vamos a jugar otro, me da igual todo Como ganemos Ok, este juego encuentra jugadores muy rápido, eh No está, no está muerto este juego A ver Zapoverde, Omar, Matapollos Ok, Matapollos tenía el primo, eh Ok, matamos al primero, es que Nadie viste de haber venido por mí Ok, porque me estoy haciendo daño Ok, Rodeo acabo de matar a no sé quién Mataron a Matapollos, Zapoverde Omar mató a Truby, o no sé cómo se llama Es un Colt, hay que tener cuidado, eh Ok, la matamos Easy a Rodeo Uff Se me da miedo, la verdad, me da miedo el otro Colt, eh Ok, Zapoverde mató a Chris La voy a campear, me da igual todo Ok Tenemos abajo a uno Ok, viene para acá, eh Viene para acá Creo que sí Ok, no, no viene Ok, me voy a meter en la pelea, me da igual todo Ok, matamos a uno WTF, acaban de sacar a Godzilla Ok, sí Somos buenísimos, pero cállate un poco más Ok, casi lo mataba, eh Ok, me voy a ir por otro lado Ok, si se acerca lo mato Ok, tiene más vida que yo, me imagino Ok, Omar acaba de matar a Zapoverde Solo queda él, eh Ok, ok Ok, necesito mi ulti, me lo papeo Ok, no me lo he pasado bien, no sé por qué me lo hace eso Que asco Pero bueno Espero que les haya gustado el video Y bueno Déjenme en los comentarios que brawler les gustaría que use O no sé Pro tips y cosas así Así que bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós, bye